Algunos diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación anuncian que están trabajando en una nueva, en una ley de extradición, porque realmente Honduras no tiene una ley de extradición. Este instrumento ha funcionado con los Estados Unidos de América por medio de un tratado que tiene muchos, muchos años y un autoacordado que funciona a través de la Corte Suprema de Justicia. Además, la Constitución de la República, la original de 1982, no permitía la extradición de hondureños y fue modificado el texto constitucional y ratificado. Es decir, que Honduras sí puede extraditar con nacionales que hayan delinquido en otros países y que se le presenten las pruebas. ¿Cuál es el problema de una ley de extradición hondureña? Es que la justicia en Honduras requiere de una prueba científica para que el sujeto sea indiciado y se le juzgue que puede tener mérito para ser extraditado. ¿Qué es una prueba científica? Videos, audios, fotos u otras cosas que digan que el hondureño ha participado con el crimen organizado. En cambio, la justicia de los Estados Unidos es testimonial, tal como ocurrió en el juicio del señor Juan Orlando Hernández, que hoy está sentenciado en Nueva York. ¿Qué es testimonial? Que con ser testigo una persona y jurar que lo que va a decir es la verdad, en Estados Unidos le creen e incluso pueden negociar reducción de penas que hayan tenido estas personas, como ha acontecido con Fabio Lobo, por ejemplo.